Bienvenidos a esta novena sesión de la Comisión Edilicia de Inspección y Vigilancia, hoy martes 3 de enero del 2017. Arrampamos pidiendo al secretario de esta comisión, el licenciado Roberto Manegas, los haga el favor de nombrar asistencia. Muchas gracias, señor presidente. Es que no me lo puedo hacer. Gracias, Alejandro. Alejandro González. Presente. Alfredo Padilla. Presente. Salvador Peña. Presente. Para ser el licenciado, creo que estamos llegando. Y servidor Manuel Torre de la Iglesia, 3 de 5. Presidente, comentando el quórum. Le agradezco mucho, señor secretario. Una vez abriendo el quórum, siento varios de los acuerdos que en esta comisión se tomen. Le pido al secretario que nos haga favor de leer el orden del día para su aprobación. Gracias, señor presidente. Sexto punto varios, séptimo clausura. Sexto punto cuatro, seguridad pública, nos entrega un informe en conjunto con el director de protección civil, en donde primeramente nos hace una narración detallada de los sucesos ocurridos el sábado 3 de diciembre, las detenciones y, pues bueno, las causas que ocasionaron los sucesos, dicho de seguridad pública, que fueron, pues de alguna manera, protagonizadas de hecho ambiental. No me quiero yo el informe, está a su disposición de cualquiera, si lo quieren una copia de este escrito, porque ya lo vimos en la comisión pasada. Yo me diría básicamente, y pedí que nos ayudara a salir volviendo cuáles son las medidas de protección del aficionado que seguridad pública recomienda. No hay que olvidar que el estadio de pavones esté concesionado a un particular, la seguridad de los asistentes, de los ciudadanos a cualquier espectáculo público, no nos exime ni a responsabilidad de que el evento sea privado. La protección civil, la seguridad pública, la protección civil, la seguridad pública de esos eventos, directamente son responsables de su nuevo municipio. De tal manera, la idea es pedirle al síndico municipal que cite al concesionario del estadio de pavones, la siguiente semana que esto urge para que platique con esta comisión y llegara a un acuerdo con tiempos de las medidas más urgentes a implementar en el estadio de pavones. Entonces, esa es la idea. Luis, nos ayudas entonces, más o menos, vamos leyendo lo que ustedes proponen, y si hay alguna duda, interrumpimos a RIS y comenzamos. Y si quieres, vamos palomiendo las más indispensables. Ok, esta observación se hizo entre seguridad pública, vialidad y protección civil. Cada parte involucrada en ello, pues, vimos las personas que más conocimiento se tiene o más capacidad en ese sentido. A lo que aterrizamos, y fue lo que se plasmó en el informe que se le envió a esta comisión. El primer punto que observamos es delimitar un área para la porra. Tener un área delimitada, ya sea con reja, con bada, de alguna manera que esté en un área específica para la porra. Eso es muy importante. ¿La porra visitante? Así es para los visitantes. Estamos analizando también que haya baños y comercios separados para los visitantes, puesto que donde se encontraron en los baños fue donde se hicieron marriñas. Entonces, donde ellos van a consumir alguna bebida o algún producto, se van a encontrar. Entonces, sí, observamos que esté delimitado lo que es el área de la porra, baños para ellos nada más, y el comercio especial para ellos nada más, para evitar que se estén viendo o se estén rompiendo ahí. Nada más hay que tomar en cuenta lo que la federación pide. En cuanto a separarnos de las porras, cuando entraba algo, ¿tú qué está permitiendo los...? Nosotros pondríamos la propuesta, como veíamos, es como un municipio, y ya en el acercamiento que tengamos, pondríamos lo cruzando, ya con las especificaciones. Y ya al final hacemos un documentito de esa sesión, donde haya compromisos y tiempos, ¿te parece? Entonces, nosotros vamos a ponerlo que luego ya llegamos a... De acuerdo. De hecho, ahí, pues, entonces, que prácticamente sería como la comisión o sindicatura a checar con el concesionario, o quien lleva ahorita la construcción de la gancho, porque puede surgir. La comisión, o sea, está todo terminado. Entonces, ya sería ambarda, alambra, no sé, e igual ya como la federación lo exiga. Un túnel de entrada y salida para los visitantes. Ahí no necesariamente tiene que ser un túnel como si se venden las ganchas grandes, ¿no? O los estadios grandes, se puede adaptar mejor una reja de darle y cerrada con plástico, o no sé, de manera que se evite el contacto físico y visual con la porra. Aquí estamos previendo que este túnel de salida para la porra sea por la Cota Cruz Ramírez, que es donde llega la porra. Acomodar por ese lado los camiones y que entren por esa banqueta. De hecho, que se estacionen con la puerta de abordaje pegada a la banqueta. Pero vamos para adentro. Exactamente para evitar que salgan a la calle o que tengan que caminar ciertos metros para ingresar el estadio. Mientras más directa sea la entrada y menos contacto visual y físico se tenga con los ciudadanos de población, sería mucho mejor. ¿Qué estamos viendo de eso? Que haya tres filtros de seguridad. Porque pues ahí, a pesar de que estuvimos checando ese día, ingresaron los botones y varias cosas, entonces debe haber tres filtros de seguridad. Estamos pidiendo circuito cerrado o videovigilancia del evento. Puede hacerle ya que dueños se adapten, si ponen circuito cerrado, nada más una cámara con un tripié, que esté observando la gente que esté entrando y ya en su momento alguien que esté grabando el partido en las porras. Entradas independientes para la población local y visitantes. Que es igual ya se hizo, es la puerta de los Ramírez de visitantes y morenos el acceso para la población local, para la porra local. Seguridad perimetral, alambrados, barras o... En la cancha. Que eso es lo que habría que ver con la federación de la cancha. Porque ahí de las barras a la cancha no había ninguna delimitación de nada. Entonces sería en ese sentido, delimitar el área de la cancha. Están las barras también muy abajo del perímetro, ahora sí digamos del estadio. Y ahí pues cualquier persona avienta algo, se rica o cualquier cosa, está muy fácil el acceso. Entonces sería subir el perímetro y la circunstancia de la cancha también con almería. Ya cosas aparte, los arcos detectores de metal. Que eso también pudiera ser opcional. El reglamento del estadio, al inicio, al entrar a la gente, no sé que tenga ahí su letrero, que está prohibido ingresar, todas esas cosas. De esa manera, pues simplemente le diciendo a la gente, se ve que pues ahí dice, muy claro, no bebidas, en alcohólicas, no armas, no esto, no lo que tenga ya ahí su reglamento. Incluso la revisión, a mí me tocó una vez que yo, la revisión no siempre la hacen ustedes, la revisión la hacen ellos. Entonces, si no tienes una persona capacitada para hacer una revisión manual o física, tranquilamente puedes meter una navaja. Sí. No, pues si no, prácticamente, tranquila, no tiene cuenta. Así es. Otorgar con tiempo la lista de los eventos fuertes que se tengan o que tengan una historia de violencia. Y aquí puede ser que ya, si llegue a cuartos de afinada, llegue a la afinada, hay que sí, aquí sea la sede, pues ahora sí que con tiempo nos avisen para ir tomando en cuenta esos detalles. Y aquí pues prever, si se va a invitar alguna otra autoridad, por ejemplo, a estatal, como hace el cíntico ahorita que se invitó al estatal, o contratar más policías, más de seguridad interna, reforzar más el protocolo de seguridad. Pero ya sí nos avisen con tiempo que no sea un día antes, dos días antes, cuando sí tenemos problemas para esa situación. Tener un área médica de emergencias. En muchas ocasiones está ahí la ambulancia, pero pues la ambulancia tiene que ser con la persona de un hospital cercano. Ahí pues sería un cuarto adaptado, con primeros auxilios. Lo que comúnmente puede ser el equipo de estructura, reanimación, cosas simples. Que incluso a lo mejor uno de los servicios médicos puedan llevar ya directamente a esa área. No necesariamente que ellos compren o adquieran el tipo de ese tipo. Puede ser que al solicitar el apoyo, por si era protección civil, protección civil ya puede llevarlo a su equipo. Exactamente. Y ya se instala. Así es. Están ahí porque ahí tendríamos que prever cualquier situación de emergencia. Entonces, el área médica, extintores, rampas de acceso para personas discapacitadas, para ser diferentes, no solo en ese sentido. Incluso en ese sentido, ver que el área más próxima a la puerta también esté un área asignada para personas con capacidades diferentes. Que tengan sillas de horribas o alguna cosa, que en el momento de una emergencia, de evacuación del Estado, de cualquier situación, tengan facilidad de salir primero. Que no necesariamente esas personas tengan que irse a la mitad de las gradas o hasta arriba, o en algún sentido así. De hecho, eso creo que sí lo tienen porque invitaron a un grupo de discapacitados en el partido contra dos antirapuátricos. Sí. Y estuvieron, bueno, hay, necesitas de horribles. Y se estaban alineados. Sí. O sea, esa es la primera sección, con la rampita, y los armados todos. Sí. Entonces, eso... Hay que chicarle los ojos para ver con lo que ya hacen. Las salidas de emergencia, que igual sean capaces de desalojar en un lugar en poco tiempo, que no sean, o sea, así, cuellos de botella, la salida en caso de una evacuación de emergencia. Previendo cualquier tipo de contingencia. Incluso un problema de interior, un temblor, un incendio, cualquier cosa que pueda provocar una salida rápida, que haya salidas de emergencia efectivas, amplias y de manera que sean seguras. En los puntos de reunión. Ubicar los puntos de reunión. Ubicar los puntos de reunión, que igual pudieran ser móviles o ya únicos en algún lugar. Que van a ser estos, lógica, cuando sea ya algo, ya de emergencia, que puede ser incluso media calle. Y ahí puede ser algo que sea fácil de no ver, o unos paletones o algo que, en conjunto de la reunión, las salidas más amplias y ahora sí retiradas de ahí en el estadio. Y la información de seguridad sobre sismos, incendios, evacuación de emergencia, que tenga prácticamente al ingresar toda la información posible en ese estilo. Y pues ya se acompaña el informe con los planos o croquis de lo que es el estadio, señalando lo que estamos solicitando. Muchas cosas de estas pueden ser improvisadas. No necesariamente que sean fijas. Ya hay ahí para prever y cuando van a ir vuelvo al concesionario, porque muchas veces todos reparen gastos o cuestiones económicas a veces no quieren. En ocasiones es simplemente buscar una opción para se limitar a un lugar, como ahí en el caso de la porra de medida, pues ahí puede ser con regas, no sé, puede montar cualquier opción que ellos vean. Y hay ciertas medidas que se toman. Ya posteriormente del evento este comentaba que en ocasiones la porra se mantiene en ese lugar, no se le da salida hasta que salen todas las demás campañas del estadio. Pero lógicamente ustedes ya serían cosas que se verían en el momento y en el día. Y aquí el problema fue de que ustedes como seguridad pública, cuando se da el conflicto, no tuvieron la capacidad, pues, el número de elementos para contener a la gente y la invasión del público local que cruzaba la ancha para llegar a agredir a los visitantes. Por eso dicen que es muy importante tener esa caula, porque cualquier contingencia tú aseguras la salida de esa caula, y usted oye más caula, porque realmente es una caula de protección, para que no hay quien salga de ahí y no pueda entrar a agredir los visitantes, ¿no es lo que tiene? ¿Cómo va a dar tan chingos? Bueno, yo quiero agradecerle a mí que se me hace muy complejo el informe, porque entramos con mucha calidad, se me hace muy bien hecho, no se me hacen cosas imposibles, no se me hace, no le estamos pidiendo que te eche el estadio, o que ponga 50 mil desmureados, o que ponga hartos, o sea, yo creo que poco a poco tenemos que ir mejorando las instalaciones de ese estadio, porque el que esté concesionado, ese estadio es propiedad de la comunidad, y nuestra responsabilidad es asegurar que esa comunidad que va a disfrutar de un espectáculo deportivo lo haga en el mejor ambiente de seguridad posible. No sé si alguien tiene algún comentario, o pasamos a... No, el discurso de acuerdo, ahorita los secretarios, ya que terminemos de citar, ponerle fecha y hora, para que el chavo, con medio de sindicatura, lo cite a esta comisión, y analizar todos estos, yo proponía algo, son varios puntos, ya de esa reunión, decir, a ver, prioridad 1, esto es fatal fecha, prioridad 2, esto es fatal fecha, ¿si me explico? Yo, yo, porque hay que ser prioridad la caula, pondría como prioridad los accesos, los túneles, y a lo mejor el circuito cerrado, eso ponemos en otra prioridad, pero eso ya lo veríamos en la reunión con el concesionario, ¿si me explico? Chava, en vialidad, ¿cómo mejorar la situación de seguridad? No sé si hubo un coche golpeado, se hace día, a lo largo de lo que explico. Pero fue por vandalismo, no por accidente. Pero si hubo... Si hubo, no hubo que ganar a personas, pero si hubo vehículos dañados. Creo que eso sí lo debería ser un poquito más, para que no los dañen, necesitaríamos prohibir el estacionamiento. Prácticamente no es problema, para empezar, el estadio no tiene un estacionamiento. Sí, entonces, cuando bajó a los eventos masivos, es demasiado el vehículo que se acerca, y donde lo buscamos a jugar. Ya en un día normal, ese estacionamiento ya está saturado. ¿Qué pudiéramos hacer en este tipo de eventos, donde se tiene la sospecha o el temor fundado de que haya enfrentamientos entre los grupos de animación? Entonces, teniendo ya lo que pueda lanzarnos este problema, sería cuestión de tener las salidas en la agencia, tanto para vehículos de la agencia, como para el camión de los visitantes, tener elementos ya pre-discalados para destacarlos rápidos. Chava, cuando pudieras ayudarlos a citarlo, de preferencia que sea la semana que viene, ¿cuál es la premura? Que si empieza la liga, luego ya, porque la liga va a pasar en dos semanas, creo, luego se empieza a complicar. Mira, yo voy a poner, bueno, donde dice que mañana estamos ahorrando el contrato, el contrato, me dio una más perdida de inversión. Pero él me dijo que él tenía que volver el 8 a España, porque si había que iniciar el 6, quedaba por los 15 días más para quedar bien establecido. Por ejemplo, después de la problemática, que no quisiéramos caer todo ese año. Ni se trata de cortarle la cabeza, pero si se trata de dejar un antecedente, y creo que son cosas viables, no costosas, que creo que él debe de tener su disposición. De hecho, la corona tuvimos junto con el Fuerzo Ejecutivo de Deportes, y conseguimos varias cosas, y yo estoy con el discurso, y yo digo cómo va a estar, hacemos el formato de contrato, o modificamos el contrato existente, que traen muchas cosas, y nos sentamos y nos sentamos. O sea, lo que les estaba, más que verían ustedes, si es esta semana, o sea, jueves o viernes, o lunes o martes o la siguiente. Entonces, el punto de acuerdo sería que, sin duda, lo citaría a esta comisión. ¿Por qué esta comisión? Porque esta comisión, de alguna manera, es inspección y vigilancia, y si no cumple con los requerimientos de seguridad, no se lo otorga, aunque tengan contrato echado, a la licencia de giro de vento. Una cosa es la procesión, y otra cosa es la licencia municipal para operar el público. Y luego vamos a llegar a ese tema, y es ayudarlos. ¿Estamos? Entonces, a la brevedad, preferentemente, la semana. Dejen que nos ayude, chao. Nosotros nos gustaría llamar a ustedes antes de... Para que llegue a su acuerdo, ¿cuál está la base? Sí, para que coinciden por el contrato. Si, sí, la titular de la presencia para llegar a una cuerda, pero para las medidas de seguridad tiene que implementar. Así es. ¿Es el contrato de corte? ¿Es el contrato de corte? Le he contado yo, nada más de, por la corte con Ramírez, dejarles ese espacio, para la porra, y que se pongan ahí con una cuerda de bordaje por la banqueta, para evitar que se pulen por media calle, o que sea más largo. ¿Y ya de ahí? ¿Pero les van a necesitar tener una caseta de ellos ahí? ¿Es una...? Sí, de hecho, ahorita que hay ahí. ¿Sí, de hecho, por ese lado, estaban llegando las porras, y ahí mismo ya llegaban, y ya tenían su problema. Entonces, igual, si se quedaron aquí en el norte, pues ya preveríamos quién se quedaría en el norte, y pues estaban checando eso. Por este último evento, a mí me analizaban que habían pedido... ...innovado, ¿verdad? Chegó a...innovado. Bien. Que nos habían pedido una tabla para que nosotros guardáramos desde el norte hasta la estación 1 del estadio. Nada más checarlo para que si se les va a brindar el apoyo, tenerlo contemplado, nosotros. Y que, bueno, yo creo que en el informe que ya habíamos visto, que se quisiera con pasión, por lo menos una semana, para nosotros, como las fichas. Claro. ¿Sí? Para el tránsito no es difícil los dos espacios, dos o tres espacios para los camiones. ¿Verdad? Ahora sí, tenerlo contemplado, y la salida, pues tampoco creo que sea problema, porque nos caerían un poco la calle Montezuma. Es lo más cerca. Nosotros lo habíamos pensado que a mí ya quedara acomodado de alguna manera en dirección del porto tecronizas hacia el Colosio. Pero a los sacerdotes por lo que sumas, el Colosio baja. ¿Y por qué ocurre bien en usted? Es que como queremos que esté la puerta de bordaje pegada a la banqueta, estuvieran apuntando hacia arriba, la puerta de bordaje tendría por media calle. Y lo que no queremos es que salga a exponerse afuera, porque es donde se dio la confrontación. Entonces, mientras más rápido suban al camión y menos contacto físico o visual tenga con el tiempo, ya estamos pensando que incluso el túnel es un espacio pequeño. Lo que es el pasillo, esa es la unidad para las canchas del doctor. Se pueden poner incluso unas rejas con lona o con ese plástico marido, de manera que no tenga daño. Es que uno de los problemas fue que cuando la seguridad pública los quiere sacar, ellos siguen agrediéndose verbalmente con la tribuna. Entonces, la tribuna les avisaba cosas, pues se las regresaban. Les callan a los policías, les callan a los ciudadanos, los policías, ¿La tribuna era donde se han venido? Cuando ellos los sacan, cuando iban saliendo, todo un día agredían verbalmente y la gente de la tribuna les avisaba cosas y ellos se las regresaban. ¿Cuándo salió la gente de las reglas de la tribuna? No, 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 no fue que ellos... De hecho, ellos tienen que ver una opción, no es muy costoso, de hecho, para ellos les sirven. Son más o menos los bloques de la borra y pueden ellos prever un tipo de rejas como las vallas que buscan el estado, las largas grandes que se clavan en el concreto, que tengan ya una redija abajo, sienten la valla y las atoren, se van encadenando, se van a hacer... ¿Pareces eventos? ¿Y cuando no los quitan? Y cuando no los quitan, y cuando no pueden tener dos espacios de marrón a durar el concreto, hacer las rejas, se mete las rejas abajo para que se aseguren y se hacen unos ganchos donde se ensardan arriba, de más o menos dos metros y medio de altura, de manera que esté alta, se ve estético, no se ve muy tosco y se pone fácil. Entonces, si hay un evento masivo que sea de equilibración o que el cual representa riesgo, se abre todo y está todo para allá. Tienen que prever cosas que puedan quitarse cuando las ciencias están improvisadas. En el caso de lo que comentaba si la operación permite que ella venda en dos partes, ahí tienen un despachador de bebidas, pueden ver que esté igual con reca y que tenga acceso tanto a la porra y a los locales, nada más que no tengan ni a contacto físico y pueden estar por ahora sí que abasteciendo a las dos porras de la misma mismo despachador. Quiero decirte una cosa, en muchos estadios no les venden bebidas a públicas de visitante. No les venden por lo mismo. ¿Por qué? La barra, pues la barra, porque esa barra te confina, no nos tocó en Querétaro una vez, te confina y hoy una cheva, no hay, ustedes no hay, por lo mismo. y luego aquí hay que medir también qué tipo de gente, porque no todos los partidos se dan. No, no, son partidos de alto riesgo. Sí, ¿verdad? Pero hay algunos que van a no hay gente que como confía va el último de Hacheva, no sé si se dan. Pero si tenemos un, ¿cómo se van a ver? ¿Qué tenes? ¿Qué tenes? ¿Qué tenes? ¿De cada, cada? Ah, ¿no? ¿no? no, 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 no. ¿Qué tenes? ¿Qué tenes? ¿Qué tenes aquí? ¿Cómo se van? Pues aquí voy a venir previendo eso y tomar las medidas de precaución es, lógicamente, es el parte de aguas de esa situación para tomar las medidas. Sí, sí. Y aquí te cuentas para el concesionario o los que estén allí, eso les va a hacer de todo el sacudor. El ir cerrando las barras más altas, delimitar esos lugares, el barrio también, aunque el barrio está ahí abajo, no sé de qué manera pueden poner o incluso hay espacio meter un baño en vivo. Yo también canto de los que son baños portátiles. Yo tengo una pregunta, este, yo necesito a esa parte de porcentaje también traerán mucho polvo o de este. Sí, van, cuatro días. ¿Y ahí se supone que si hay gente que se está explicando? Yo estoy revisando, yo estoy en una revisión y había dos muchachas de seguridad y que están muy buenas para revisar y no dejaron pasar nada, pero es el problema que está abierto arriba. ya nadie puede abrir nada. Entonces, ahora no es una revisión exhaustiva, lo pudieron pasar en su parte así, de cualquier manera, porque cayó un puetón adentro de la cancha, de hecho, está quemado el pasto adentro, dañó la cancha. cuando pasó el medio tiempo, salen a los baños y a comprar y en los baños es donde se nos agarra y avientan más puetones, entonces se nos saltaron a la gente. Las reglas, se nos pudo decir algo así. De hecho, al ingreso se le comisión una mochila con 20, 20, 20, entonces, si hubo revisión, si hubo revisión. se guardaron las cosas bien en la revisión con nosotros y no nos van a estar tocando sus partes. No, claro que no. Y entonces, Chava, te encargamos mucho la verdad posible citarlo y ver de esta lista, ponerle prioridades con el tiempo y esto ser un acta para exigir el cumplimiento de él. Y pues, Chava, agradecerles, agradecerles mucho, agradecerle al comisario también, a disposición. No, 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 seguimos, seguimos, seguimos. Bien, señor secretario, pasamos al siguiente punto. El 5 es discusiones sobre la aprobación de dictamen que modifica los artículos 51 y 52 del reglamento de mercados de abasto, moderados de abasto, mercados públicos, municipales y comercio en la vía pública del municipio de Tepaytán, de Morelos, Calixto. Bien. Lo explico el que me da la dictamen. Yo creo que varios de ustedes también se han preguntado que últimas fechas varios ciudadanos han visto por molestia como nuestras plazas públicas sobre todo el centro casi semana con semana se ven invadidas. Si bien es cierto hay algunos eventos que por su naturaleza cultural, social, benéfica, pudieran justificarse, también es verdad que en otros se abusa con marcas comerciales y con anuncios publicitarios y con vendimias que, bueno, a veces hacemos esfuerzos por promover el turismo. Imagínense qué piensa alguien que viene a conocer Tepaytán y a ver las plazas invadidas y para dónde voltear va a tomar una foto. Ante esta situación la verdad es que como está ahorita queda muy discrecional al criterio del padrón de licencias a quién le presta la plaza y a quién no. Aunque el reglamento habla de algunas restricciones la verdad es que el reglamento no se está respetando y se está otorgando la plaza. Comentamos en esta comisión con Mireia del padrón de licencias la publicidad desinstalora conmigo de la Navidad de la Plaza Morelos y ella nos decía que ella lo otorgó porque se la pidieron porque se veía bonito porque era muy discrecional sin embargo yo creo que tenemos que restringir la plaza de armas y la plaza de armas. La propuesta que yo elaboré un dictamen que se les voy a poner a su consideración es modificar estos artículos para seguir no prohibir si restringir a qué ventos usar la plaza de armas y la plaza de armas. ¿Cómo presentaríamos este dictamen? Este dictamen subiría por comunicaciones en la siguiente sesión o sea de la de miércoles en 15 y se iría pintando en la comisión de reglamentos para su estudio si tenemos que ir a esta comisión con una propuesta firme para que ahí se disfruta puede ser modificada o no puede ser notificada en reglamentos. Permítame pero me hagas el dictamen del reglamento bien yo tengo una duda si chao me tocó verlo en Capilla de Guadalupe en la plaza me toca verlo yo creo que de las 52 semanas al año 40 unas 40 en la plaza del parque del Beso llegan estos señores dicen yo tengo acá con chapas y pues la verdad de las cosas que nos vamos por seguir aquí en libros y todo este al igual que los pueblos los mecánicos no sé hasta dónde nosotros como autoridad o como ayuntamiento podamos dar una pues un giro diferente a lo que es un parque repetitivo es decir si a mí me gustaba venir los jueves a serenar y sentarme a escuchar pues a veces ni nada porque hay más publicidad que todo es que hacer entonces hay un evento que dejan los soldos de un día para otro hay otro evento que incluso se encarcelan los mismos o no se encarcelan la bandera por los soldos cuando llega la publicidad y o sea ese tipo de cosas como como somos responsables de terminar y de decidir aquí eso es un objetivo a lo mejor se ha dejado a mi libre al entrí de decir este es este ¿no? entonces yo sí estoy de acuerdo que se analice y se revise y a través de las funciones de reglamentos donde podamos darle un cambio y entender la ser diferente y no lo más de para las las organizaciones hace 15 días bueno antes de la comunidad la plaza está bien y pues para la comunidad de todas las o sea se ve y saturado saturado o sea la gente caminando por abajo de la banqueta y este aparte los vehículos de la integración hasta una saturada de la comunidad yo yo creo que sí mucho hacer algo y ojalá sea en este mes determinado de hecho la propuesta es necesitar el reglamento ahorita que le diga cómo está el reglamento se van a sorprender que el reglamento prevea algunas cosas la cosa es que no se está ejecutando el reglamento entonces ahorita cuál es cómo está el reglamento y cómo es la propuesta que esa propuesta es modificada y luego como usted lo decía ché no yo iba a argumentar nada más que sí si se ponen a pensar qué tanto en el edificio de esa gente como el de Oaxaca que llegan aquí qué tanto benefician al reglamento por lo que paguen sus dos tres mil pesos a la semana no sé cuánto pagan si no se les cobran licencia los llamados y vamos por un poco por ahí y te tienes que lograr ¿qué le pasa a eso? y ahí se va a ganar porque hay y ahí no que llegas a la corita entonces no puedes terminar por la banqueta tienes que bajarte o agacharte eso que va a tener todo el agua porque no se puede ni terminar hay tampos y tampos de agua en el tiempo hay agua limpia de agua suya de todo porque porque yo más que en el fin yo lo veo como en salud que es que están ahí tanto tiempo porque no 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 pero pero tenemos que pasar más de lo largo porque si no diera descripción pero hay cosas básicas ¿sí? que están establecidas y no se hagas que se desarmar yo lo que sí no estoy de acuerdo con el personal es muy personal que pinto o sea a mí la clase de la cosa es más seca o sea ¿para qué de ahí? pintada a la calle pintada o sea no sé la verdad es que ahí les va ahí les va cómo está el reglamento ahí les va cómo está el reglamento es el reglamento de mercados de abastos roderas de abastos mercados públicos municipales comercio en la vía pública del municipio de Tocayetán de Morelos artículo 51 no se permitirá la instalación de puestos fijos semifijos amulantes tianguis semifijos y toda concentración comercial en los siguientes lugares que es prohibido cualquier puesta en un radio menor a 50 metros lineales de los ingresos salidas de escuelas edificios públicos internos eso no es viable o sea el reglamento prevé una cosa que no tiene aplicación entonces no tiene razón de ser entonces tampoco tiene que estar el reglamento de la palabra que tiene la palabra no tampoco es inviable ¿y quién le ha dicho eso? es inviable por eso la propuesta ¿y quién le va a decir algo? por eso la propuesta es muy difícil al momento perdón pero hay de hay de cosas a cosas eso que está ahí en el material de la colonia no se ve tan feo como se puede ver como un tono de la colonia de la zona o del cabal de un toro se ve dentro de lo que cabe a lo mejor contrasta con la imagen pero es estético pero por ejemplo aquí no está desordenado si nosotros aplicáramos el reglamento barracatabla el diájil de la plaza en algo no tendría que estar entonces no tiene razón de ser el artículo dos dentro de fraccionamientos residenciales entendible ese lo dejaría dentro de fraccionamientos residenciales quien pone su negocio su toto tapada la maqueta no 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 cierro no no sí aquí te habla de estructuras o sea de puestos que ellos son efectivos no puede estar tacos tonterías no puede estar tres aderinas y calzadas de rápida circulación calles intenso flujo vehicular la vallarta la mazales gallo cuatro fíjense este cuatro es el más importante la fracción cuatro en todas las plazas de la cabecera municipal y delegaciones en piezas municipales según el reglamento vigente no se puede instalar un puesto en ninguna plaza de todo el municipio pero también es increíble también no puede ser no puede ser tan drástico el reglamento sin embargo porque nosotros lo estamos encumpliendo como autoridad municipal a la autorizables a la autorizables en contra del reglamento vigente y cinco en la cabecera municipal a una cuadra de la plaza de armas y plaza moderna o sea que dice ni en las plazas ni en la periferia eso es como está ¿va? eso es como está ¿cómo lo propongo yo? que no es palabra de rey o sea es porque no tendríamos que discutir el reglamento pero necesitamos una propuesta para agendar al ayuntamiento que se haga el reglamento ¿cómo quedaría? artículo 51 no se permitirá anotar no se permitirá la instalación de puestos fijos semifijos ambulantes tianguis no de concentración comercial en los siguientes lugares fracción humo yo propongo que se derogue o sea en un radio menor a 50 metros que ese se quita ¿por qué está funcionando? porque es inviable y si así no se respeta si lo quita ahora sí ahora sí sí pero por ejemplo en todas las delegaciones en todas las delegaciones tú podrías poner un lugar porque siempre se ponen todas las plazas están a menos de 50 metros todos los tempos están a menos de 50 metros de la plaza no es que digan no tiene una aplicación no tiene una aplicación ¿sí? y luego dos dentro de fraccionamientos residenciales quedaría igual tres avenidas trazadas de la circulación y calles en su truco vehicular quedaría igual cuatro en la plaza de armas y morelos de la cabecera municipal así como en las plazas principales de las delegaciones principales así como yo lo planteo queda abierto en las demás plazas pero se restringe a la plaza de armas y plaza morelos nada así como yo lo planteo nada cinco en una distancia menor a los 30 metros de la plaza de armas de la cabecera municipal aquí estaba a una cuadra aquí yo lo dejo a 30 metros en la propuesta y luego artículo 52 más o menos lo referido en el artículo anterior solo se permitirá realizar en las plazas de armas y plazas morelos de la cabecera municipal por motivos de ferias o festejos o por acuerdo de ayuntamiento como está ahorita deja como una opción yo lo voy más allá en el caso del artículo anterior no se permitirá la exhibición de logotipos marcas emblemas de empresas comerciales ni en la plaza de armas ni en la plaza morelos de la cabecera municipal en el caso en el caso de ferias exposiciones o festivales únicamente se dará permiso de instalación cuando el fin no sea primordialmente el comercio sino el cultural artístico o tradicional y compruebe y compruebe del ayuntamiento de la comisión de la comisión o que las sesiones de dictamiento son 15 días para que en algún punto tendrías el trámite se tendría que hacer prácticamente como un mes de anticipación para que pudiera entrar en condición y no después agredar esa sesión de vigilismo yo creo bien establecido y que se respete darle pos a la comisión de de instrucción y vigilancia para si me hace más práctica porque se la puede sentar en el preparo pero ya se siente el trámite de la comisión no no te lleva tanto tiempo no voy a llamarla no estás considerando de otra manera si la vas a llamar la comisión para hacer el estado de la general él también tenía su pinche desmadre y luego otro del C tenía otro desmadre y aparte este nuestro compañero y buen amigo Vidal y su pinche desmadre sabes que eso se ve en otro artículo sería otra modificación del reglamento pero en este nada pero la cosa me investigo debe de haber un artículo que lo prevé debe de haber y si no algo hay que metiera otra reforma así para eso cuando usted queda de un amarrado ahora sí no te va a poner por eso es que ahí te va incluso incluso la Coca-Cola antes de poner algo de navidad yo no tengo nada en contra de la empresa ¿no? puede ser como perioleto yo consumo una Coca-Cola todos los días antes la Coca-Cola tenía esas concesiones porque la Coca-Cola era un patrocinador del gobierno municipal y te apoyaba muchísimo así es pero la empresa tenía otras políticas comerciales antes ya no las tiene ya no te apoya sin embargo digo la belleza es muy subjetiva pero si a mí me preguntas el cerro de navidad de este año de los últimos años no te ayuda nada en la estética de hacerlo incluso a cómo está se le pone una relación desproporcionada y no le echa con las manos y piernas no, pero aparte sí es cierto la primera cosa es usted ¿cómo queda que está mal abajo y no queda en la boca así como está así como está la propuesta y ahora sí lo voy a dar porque y el artículo el artículo 52 dice en el caso anterior no se permitirá la exhibición de logotipos marcas emblemas de empresas comerciales ni en la plaza de armas ni en la plaza moreros de la calle en las dos plazas nada tendremos con el ser quiero hacer una cremeza pídele los tordos al municipio si los tienen con imagen institucional porque no te van a permitir poner tordos ni de la corona ni de la corona ni de la Coca-Cola ni de la zona ¿sí me explico? ¿y dónde se da qué vez? si pudiera ser en la plaza de moreros así como pero tiene que haber un acuerdo de la comisión y siempre cuando el fin no se ha primordialmente se autorizó una viernes en la callecita que estaba en la pasita en frente no quisieron las de las porque hay una de los a un huevo que era en la plaza no pues si no así como está el reclamento haciendo el ocio a lo que haciendo el ocio no no lo dejan para el negocio porque es para que la luz es para apoyar a la otra porque así lo mencionó una señora pidiéndome de favor que yo no puedo y tengo la pero eso se lo dejas a la comisión se lo quitas a padrón de licencia y la otra no puedes instalar todos los con logotipos comerciales si lo haces con tiempo el municipio de Mil Amores te prestan los de imagen institucional mira chava acabo de ir al distrito federal ando en el soccer y ponen ahí la feria bueno el chiste es que en el soccer lo ponen la feria de navidad va a mancer y toda una pista de latecaje de viejo no veías una sola explotación de marca comercial el árbol de navidad tiene un árbol gigantesco todo CDBX 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 todas las estructuras son CDBX CDBX toda la imagen es institucional tú quieres usar la plaza Morelos para una carmes ok pírenle con tiempo los tonos y yo te los presto si los tengo desocupados oye pero los tienes ocupados voy a ponerlos de la Coca-Cola no de la Coca-Cola no te vas con todo respeto a las marcas chava no se te hace una relación que la plaza Morelos llena de terceros o sea el pueblo está lleno de puestos de terceros y todavía pusiste un puesto de terceros del tamaño de la plaza Morelos lo de la famosa casita es algo amarada horrible horrible oye quiero que una visita así nomás no puede llevar tu robot así como está la propuesta si no oye así presentaremos la propuesta si ustedes lo vienen con la bien y ya en reglamento lo discutimos si Norberto lo presentamos así se va a terminar comunicaciones del pueblo para dejar el antecedente que es trabajo de esta comisión sin comunicaciones ni siquiera el dictamen se tornaría el dictamen de comunicaciones y ya el reglamento lo analizamos chao ¿estás de acuerdo? ojo y es enturable pero también hay una realidad que tenemos que cuidar de sus mira yo veo al señor que cuida los jardines las esmeras no de veras las esmeras viene una fe es una plaza donde deben en un chingadín desbaratado 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 no pues si te estamos diciendo que queremos ser un pueblo mágico en un día sino mágico porque nos falta mucho cuando no es un pueblo bonito decente sí que no haya que haber como como dijo ya una amiga vino de la cinta y parecía ahí fue cuando vino lo que iba a ser lo de la carrera que tenía gente enfrente un pequeño de aprobado y hay que verlo de los juegos mecánicos no sé si así lo contemplamos y siendo así compuestos fijos evitivos habría que mencionarlo directamente los juegos mecánicos pero si no era de reglamento lo vemos sí yo también no estoy de acuerdo en poner juegos mecánicos en la plaza de la nación la plaza de la nación ni el de la nación bueno ya no es la nación que redondeamos vamos a ver o incluso pudiera haber otra fracción que en las demás plazas la instalación de puestos fijos y semifijos con motivo que no puede exceder de ocho días claro que si de eso pone también el tiempo como esta noche ya no tiene una necesidad porque más que yo yo con gusto es antigenio si es antigenio que puedes ver yo no te quiero saber cómo es lo que es posible bien entonces si no hay asuntos varios no pues vamos a la hora de esta sesión agradeciéndole muchas gracias y le hago la modificación y se los paso firmas en la siguiente muchas gracias